Japón es que no se reporta mucho en los medios, pero mucha gente está durmiendo en estaciones de tren y cajas de cartón. Si tú tienes más de 40 años, eres el mejor testigo para decir que Japón era una potencia en el mundo. Las televisiones, los radios, los aparatos electrónicos, todos decían hecho en Japón, ellos controlaban el mundo de la electrónica y su sabiduría trajo grandes avances al ser humano. Pero actualmente han caído. Los japoneses pareciera ser que han llegado a su fin. Los particulares han reducido su consumo, incrementando el ahorro, y eso, lógicamente, reduce la presión sobre los precios. Donde la inflación es casi inexistente pese al coste creciente de materias primas. Esta tendencia es conocida en el país asiático como aumento camuflado de los precios, envases más pequeños mientras se siguen vendiendo al mismo precio para evitar encarecer los productos alimentarios en Japón. Es un problema para los bancos centrales. Podría parecer extraño, ya que Japón tiene algunas de las empresas más grandes del mundo, pero la verdad es que esta nación lleva arrastrando problemas económicos desde mucho antes del comienzo del milenio. El Banco de Japón ha mantenido este jueves sus tipos de referencia en esos niveles ultra bajos. A Japón, porque se rompieron los pronósticos del porcentaje de inflación. Una señal de ampliación de la presión inflacionista. Sin embargo, el IPC de Japón está en máximos de 40 años en el 4,2%. La gravedad de estos problemas se ve reflejado en otros aspectos de la sociedad japonesa, como el alto nivel de estrés que sufren los japoneses o el alto índice de suicidios que hay en la nación. Anunciaron que el número de suicidios en el país aumentó un 3.7% con una pronunciada subida de los casos entre mujeres y jóvenes. 20,919 personas se quitaron la vida, según el informe preliminar de la Agencia Nacional de Policía. Hay expertos que dicen que Japón podría continuar así durante un par de décadas más. Pero, ¿qué le pasó a la economía de Japón? ¿Cómo fue que se hundió tan rápido? No te pierdas este video, pues vamos a estar hablando de cómo Japón pasó de estar en la gloria, a ser la nación más endeudada de todo el mundo, para aprender a no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Duro, mucha gente no tiene que comer. Para cuando Estados Unidos terminó de tomar represalias contra Japón, por lo que había hecho en Pearl Harbor, Japón ya había perdido el 93% de su industria siderúrgica. Asimismo, había perdido más del 30% de su maquinaria industrial, una cuarta parte de todos sus edificios y estructuras nacionales, y más del 80% de todos sus barcos. Y no solo eso. Todas sus ciudades principales estaban en ruinas, el producto interno bruto se había desmoronado, y el yen era inútil en todo sentido. Los ciudadanos japoneses eran pobres, pero eso ya ni siquiera importaba, porque la hambruna estaba acechando. No iban a poder comprar comida, sin importar si tenían dinero o no. Pero como si hubiese sido un milagro caído del cielo, Japón se logró recuperar completamente de la guerra a tan solo 10 años de haber ocurrido. Y solo 20 años después, empezaría a competir globalmente para obtener el dinero de los Estados Unidos. Japón se había convertido finalmente en una de las economías más grandes del mundo, siendo superada solo por Estados Unidos. Y claro, esto no dejaba que el gobierno de los Estados Unidos pudiese estar en paz. Los economistas se refieren a este rápido crecimiento económico, ocurrido entre 1953 y 1971, como el milagro económico japonés. Sin embargo, 30 años después de haber alcanzado la cima, Japón se encontraba volviendo a las sombras. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, tenemos que ver algunos puntos clave de ese periodo histórico, para entender cómo fue que llegó a ese estado. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Para comenzar, Japón le debe su recuperación posguerra al Keidetsu que trabajaba junto al gobierno japonés. Cuando se habla de Keidetsu, se hace referencia a esos enormes conglomerados empresariales que consisten en bancos, industrias y empresas comerciales, los cuales podían recibir apoyo directo del gobierno japonés. Dicho de otra forma, se trató de un grupo de empresas que se ayudaban mutuamente, a través de diversas estrategias comerciales. Al formar el Keidetsu, las compañías japonesas pudieron fortalecerse financieramente y desarrollar lazos, los cuales hicieron que fuese prácticamente imposible que los rivales extranjeros irrumpieran en la economía local, y se implantaran en ella. Así fue como Japón pudo pasar de ser un proveedor de productos como juguetes, destiles y adornos navideños, a convertirse en el exportador principal de productos como acero, barcos, automóviles y, por supuesto, electrónicos. Nada más piensa en Sony, Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Tochiba, Itachi, Fujitsu o Toyota. Todas esas son marcas japonesas. Ahora bien, puede que te estés preguntando el papel del gobierno en todo esto. Bueno, su participación fue a través de la introducción de un control económico llamado Wendogarns. En pocas palabras, ese concepto hacía referencia al control informal que el gobierno de Japón ejercía sobre los bancos. El gobierno de Japón y el Banco Central evaluaban los sectores que podrían tener éxito a largo plazo, y cuando los lograban identificar, les pedían a los bancos que hiciesen todo lo posible para darles préstamos a dichas industrias, si llegaban a necesitarlos. Básicamente era un modelo informal en el que se flexibilizaban las políticas de préstamos bancarios a las empresas que demostrasen tener el potencial de crecer. Llegó a funcionar muy efectivamente, pero eso no fue lo único que hizo Japón. También redujo los impuestos y aranceles en casi 30%. El efecto de estos recortes significaba que la economía japonesa estaba más flexibilizada, lo que provocó una mayor acumulación y una mejor asignación de recursos. También significó que los empresarios japoneses pudieron acceder a tecnología extranjera con mucha más facilidad. Gracias a eso, las empresas pudieron producir tecnología de punta para luego exportarla a Estados Unidos y el resto del mundo. Y ahora que estamos hablando de Estados Unidos, hay que reconocer que contribuyó al milagro económico de Japón. Es cierto que al principio querían castigar a Japón por lo ocurrido en Pearl Harbor, pero al final, el presidente Truman decidió que podría ser mejor para todos si Japón se volvía más fuerte y libre. De esa manera, al menos no se volvería una opción atractiva para los avances comunistas de la Unión Soviética. Fue a través de los esfuerzos de los Estados Unidos que las actividades de importación y exportación de Japón pudieron impulsarse. Ya para finales de la década de 1960, Japón estaba en un punto de superávit comerciales, lo que significa que estaba exportando mucho más de lo que importaba. Curiosamente, el hecho de que su moneda estuviese devaluada fue algo que ayudó, pues hizo que la exportación fuese mucho más atractiva para los compradores internacionales. Una década más adelante, durante los años 70, Japón había alcanzado un ingreso per cápita similar al de muchas economías capitalistas avanzadas, y aún contaba con un rápido crecimiento. Las tasas de desempleo e inflación eran cada vez más bajas, mientras que las reservas de divisas estaban completamente llenas. El país también se había convertido en el líder mundial en avances tecnológicos, por lo que muchas naciones recurrían a Japón para satisfacer sus necesidades de tecnología. A mediados de los años 80, las empresas japonesas se habían vuelto increíblemente ricas, y fue entonces cuando comenzó la oleada de compras internacionales. Las empresas de la nación estaban comprando edificaciones estadounidenses, como el Rockefeller Center y el Empire State Building de los Estados Unidos. Parecían tener una riqueza interminable, y aunque esto preocupaba a algunas personas, el resto estaba disfrutando de ese desarrollo económico. Como era de suponerse, la calidad de vida en Japón ya se había vuelto mejor que en la mayoría de muchos otros países. La gente vivía más tiempo, la mortalidad infantil era casi inexistente, el crimen estaba en su punto más bajo, y la riqueza en Japón era una de las mejores distribuidas de todo el mundo. A eso hay que añadirle que el valor de los bienes raíces estaba en auge como nunca se había visto, y el crecimiento del mercado de valores japonés no tenía señales de que fuese a detenerse. Pero esto no sería así para siempre. El crecimiento que estaba experimentando Japón no fue producto de políticas económicas sólidas, sino más bien de políticas informales y demasiado flexibles. Por eso, tan solo 30 años después, las cosas comenzaron a ir muy mal. Eso nos lleva a principios de los años 90, cuando la burbuja de la economía japonesa estalló. Los precios de los terrenos se desplomaron, el mercado de valores también disminuyó, y toda la economía japonesa prácticamente se cerró. Como resultado de esa depresión económica, las corporaciones dejaron de invertir, y la gente dejó de gastar dinero. Y mientras todo eso pasaba, el ideal de la sociedad japonesa se había convertido en una sombra atascada en el pasado. Las tasas de divorcio aumentaron, el índice de crímenes entre menores subió, la gente se estaba deprimiendo, y en general, la situación estaba volviéndose cada vez más caótica para la nación japonesa. Ahora bien, para entender por qué la burbuja de la economía japonesa estalló, hay que echarle un vistazo a un acuerdo conocido como Plaza Accord, o Acuerdo Plaza. Fue creado por los presidentes y líderes de los bancos centrales de países como Estados Unidos, Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, y Japón, quienes se habían reunido en el Hotel Plaza de Nueva York para hablar al respecto. Resulta que el dólar se estaba volviendo demasiado fuerte en ese entonces, y estos cinco países opinaban que podría ser mejor que bajase un poco su valor. Juntos, idearon un plan simple. Estados Unidos iba a dejar que el dólar perdiese valor al flexibilizar sus políticas, mientras que otros países con grandes exportaciones, como Alemania y Japón, iban a centrarse en la creciente demanda de productos a nivel nacional, y también en el desarrollo de sus monedas. Este plan funcionó de maravilla para todos, especialmente para Japón. Llegó al punto de volverse menos dependiente de los Estados Unidos, para comenzar a comerciar con sus vecinos en el este de Asia. Sin embargo, pese a que todo parecía estar yendo muy bien, serían esos mismos eventos los que facilitarían la caída de Japón. Después de todo, una moneda más fuerte no siempre es algo bueno, en especial cuando se trata del comercio internacional. El yen había subido un 30% frente al dólar, lo cual no fue positivo para las industrias de exportación de Japón, porque ahora sus productos eran más costosos para los clientes extranjeros. A causa de eso, el gobierno japonés decidió intervenir. Implementaron recortes de impuestos e inyectaron dinero a través de paquetes de estímulo macroeconómico. Básicamente, lo que el gobierno japonés estaba tratando de hacer era provocar más gasto interno, para compensar la disminución de las exportaciones. Pero ahora el crédito era demasiado fácil de obtener, así que todos se volvieron locos con sus gastos y especulaciones. Las corporaciones estaban adquiriendo muchos terrenos y construyendo grandes estructuras y mansiones, lo que infló el sector del mercado inmobiliario. Otra cosa más que ocurrió, es que la gente también estaba especulando muchísimo en el mercado de valores. Comenzaron a inyectar dinero en acciones de una forma impresionante, lo que también hizo que el mercado se inflase. Entre 1985 y 1990, los bienes raíces se habían disparado en un 167%. Una vez más, la situación parecía haberse controlado dentro del país. La economía estaba creciendo a una tasa del 5% cada año. Esto podría parecer algo bueno, pero la situación aquí, es que ese crecimiento fue demasiado rápido. Por desgracia, el gobierno japonés se dio cuenta de eso muy tarde, y solo pudo comenzar a subir las tasas de interés a finales de 1989. A partir de ese momento, el crédito dejó de ser fácil de obtener, y la especulación comenzó a caer. Esto provocó que el sector inmobiliario y el mercado de valores se desplomasen. De igual manera, se paralizaron las inversiones corporativas. Y así, ya para comienzos del año 1990, había estallado la burbuja económica, y el desarrollo económico de Japón se había estancado. Ahora, es cierto que las crisis económicas no significan el fin de un país, pero lo que hace que la de Japón sea tan excepcional, es el hecho de que han pasado décadas, y el país aún no logra recuperarse lo suficiente. Eso hace que muchos se pregunten cuál es la razón detrás de esta recesión económica que no parece tener fin. Se cree a nivel popular que existen tres problemas que son los responsables de ese fenómeno de estancamiento económico. El primero tiene que ver con los bancos. Estas instituciones fueron un desastre durante la existencia de la burbuja. Prestaban dinero a quien quisiera un préstamo, sin importar el tipo de antecedentes que tenían, o si tenían medios para devolverles lo prestado. Mientras más personas tuviesen acceso a este dinero, más derrochaban para comprar activos, y esto implicaba el aumento de los precios de los terrenos. Pero todo eso se invirtió cuando estalló la burbuja. Los bancos ya no estaban dispuestos a prestar dinero, porque simplemente ya no existía dinero para prestar. Y como ya no existía un acceso tan fácil al dinero, la gente ya no quería gastar o invertir. Preferían ahorrar, lo que es bastante malo, porque es una señal de que el pueblo no tiene la esperanza de que la economía vaya a recuperarse pronto. Cuando la gente deja de confiar en la economía, deja de invertir, y al dejar de invertir, la economía termina empeorando aún más. Es como una especie de profecía autocumplida. Ahora, el segundo problema. Entre 1990 y el 2014, el valor del yen subía y bajaba constantemente. Había momentos en los que el yen subía tanto, que el costo de fabricación de Japón se volvía complicado de pagar para las empresas extranjeras. Para poder sobrevivir, muchas de ellas se mudaron a otras naciones asiáticas, mientras que otras que no podían trasladarse se quedaron. Los avances tecnológicos se volvieron cada vez más lentos, hasta que finalmente se estancaron. Japón había liderado el mundo de la invención e innovación, pero ahora estaba muy por detrás, y se había quedado atrapado en el pasado. Curiosamente, los vecinos de Japón, como Taiwán y Corea del Sur, se aprovecharon de la situación y tomaron prestados estos nuevos recursos, con la diferencia de que sus políticas monetarias eran mejores. Además, sus monedas eran menos costosas, lo que redujo los costos laborales, y permitió que marcas como Samsung, LG y Hyundai lograsen impulsarse. Entonces, mientras los demás países lograban crecer a nivel tecnológico, Japón estaba quedándose atrás. Por último, está el tercer problema, el cual es el envejecimiento de la población japonesa. Japón ya gasta un tercio de su dinero en bienestar social, y una gran parte de ese dinero se destina al cuidado de los ciudadanos. La cosa es que hay demasiadas personas mayores, y cada vez menos jóvenes. De hecho, actualmente, las personas de 65 años o más, representan una cuarta parte de la población total de Japón. Se estima que para 2050, eso vaya a aumentar a un tercio de la población. Por lo mismo, es muy probable que los costos sociales vayan a continuar aumentando de manera rápida y constante. A todo este problema, hay que sumarle el segmento de la población japonesa que se conoce como la generación perdida. Durante la época del auge económico de Japón, el país tuvo un proceso de contratación que era bastante intenso y llamativo. Básicamente, la temporada de graduación universitaria era la misma temporada de contrataciones. Como es de esperarse, el Keiretso elegiría a los mejores graduandos. Este sistema funcionó muy bien al principio, ya que la mayoría de los universitarios graduados tenían trabajo asegurado. Eran muy pocos los que no se veían beneficiados con este sistema. Sin embargo, cuando estalló la burbuja, las empresas redujeron drásticamente sus nuevas contrataciones, así que toneladas de personas se quedaron sin trabajo. Obviamente esto empeoró las cosas, porque ahora un gran segmento de la población de Japón no podía casarse o formar una familia, y si no formaban una familia, no habría hijos para reemplazar a la población que envejece. Esto también implicó la ausencia de grandes gastos, como hipoteca, cuidado infantil o atención médica. Y como ya sabemos, cuando las personas no gastan e invierten, la economía permanece paralizada. Actualmente, hay alrededor de 1.2 millones de personas de entre 40 a 59 años, que aún viven con sus padres en Japón, aunque algunos expertos estiman que las cifras podrían ser mucho más altas. También están los hikikomori, una generación de personas que se han condenado a sí mismas al aislamiento social, ya que no pueden conseguir un trabajo o crear un futuro digno para sí mismos. Viven a costas de sus padres, que son jubilados o están cerca de estarlo. Al gobierno le preocupa que estas personas ya estén cerca de la edad de jubilación, lo que va a empeorar aún más el problema del envejecimiento en Japón. Todos estos serían problemas que empezarían a ser atacados a profundidad con el regreso del primer ministro, Shinzo Abe, en 2012. Durante su segundo periodo en ese puesto, se le ocurrió un conjunto de ideas y políticas económicas que él creía que podrían ayudar a arreglar Japón. La gente lo apodó Abenomics. La Abenomics se componía de tres puntos fundamentales, que eran la flexibilización cuantitativa para hacer frente a la deflación, la política fiscal flexible, que implicaba un gasto público masivo, y la reforma estructural, la cual estaba destinada a ayudar a revivir la productividad de Japón. Por ahora, la gente aún está pensando si Abenomics fue un éxito o no. Muchos dicen que lo fue, pero otros dicen que fracasó en las áreas que importaban. Sin embargo, no importa cuál sea el enfoque o estrategia económica que prefieras, la verdad es que el ascenso y caída de Japón se ha convertido en una lección real para muchas naciones. Y ahora que hay muchas economías occidentales comenzando a estancarse, algunos expertos advierten que podrían estar en camino de sufrir sus propias décadas perdidas, si no se toman las precauciones necesarias. Por ahora, Japón se encuentra en ese mismo lío que lleva arrastrando desde hace décadas, lo que hace que uno se pregunte cuándo será que podrán salir de ese abismo, y cuál será el siguiente país en sufrir lo mismo. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho a seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande. Gracias. Gracias.